Y lógicamente nos ponemos todos ya en modo Anfield, en modo Liverpool, porque Klopp ayer se refería al mercado de fichajes del Liverpool y lógicamente de manera implícita estaba el nombre de Jude Bellingham. ¿Por qué? Porque Klopp reconocía que este mercado de fichajes no va a ser como cualquier otro. En este mercado de fichajes el Liverpool dice que tendremos movimiento en el mercado de traspasos, debemos tenerlo, es 100% seguro que tenemos que hacer cambios en verano. Está claro que todo el mundo sabe qué pasará. No está en mis manos, pero hay conversaciones de forma constante y todos saben lo que necesitamos de verdad. Es decir, es como otra manera de decir si efectivamente Bellingham no solo está en el radar, sino que es obviamente, obviamente un jugador diferente. Luego decía, además añadía, el técnico red entiende que eso es algo meramente circunstancial y totalmente diferente. Ah, pero esta es la situación del Liverpool, ¿vale? Vale, estoy viendo a ver si... Bueno, sí, luego intenta desviar la atención diciendo que ya casi estamos fuera con el fichaje de Bellingham. ¿A quién le importa? La presión siempre está ahí. No es lo más importante ahora mismo en mi cabeza. Tengo que centrarme en ganar partidos. En fin, pero vamos, que van a ir... Yo creo que están jugando un poco, como dijo José Félix Díaz, están jugando un poco al despiste. Pero para mí que el Liverpool es un equipo que está ahí al 100% por el fichaje del jugador inglés. Y yo no creo, sinceramente, que vayan a abdicar ni que vayan a abjurar del interés. Yo personalmente creo que en tanto en cuanto tengan posibilidades, sinceramente creo que van a intentarlo. Van a ir a por él. Veremos a ver qué pasa. Veremos a ver para quién se queda o quién se queda la moneda de Bellingham. Ojalá que sea para el Real Madrid. Pero ya dije muy claro y lo he sostenido muy claramente, el Real Madrid no puede volverse loco en el mercado de traspasos. No puede, evidentemente, tirar como si esto no existiera y gastar o malgastar dinero que realmente podría ir algún jugador que hiciera la diferencia. Bellingham es un grande en su posición, pero sinceramente creo que el Real Madrid tiene otros delanteros por ahí en el mercado que podrían marcar, desde luego, diferencias. Y por los que, en mi opinión, sí que hay que estar a saco.